A todos los amigos del Magdala Center, quiero hacerles llegar un saludo de Navidad, una felicitación muy cordial. El año pasado les mandé una donde se veía un panorama muy bonito y ahora como pueden ver aquí detrás de mí, ya el edificio comienza a verse, está saliendo de tierra. Esperamos poder lograr la meta de abrirlo pronto. Quiero agradecerles mucho por su apoyo, quiero felicitarlos nuevamente por la Navidad y hacerles también un año nuevo muy feliz. Gracias.